¡Suscríbete! 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 Están sonando esa canción que baila ella, baila ella, baila tú la baila yo. Dice que se vuelve loca cuando fonario toca don, pero dale la nota. Te vuelvo a la tímica, no, si estás estudiando plática chiquita, de donde sacaste tu galáctica táctica, vamos con tu cinturita. Me tienes loco como lo brinca tú, me voy a dar la voz y la química que saca tu radio, por palata en tu obra de tu vida, su única. Voy a sacarla, tu recuso a la vuelta, me vuelve loco como lo brinca tu mecánica. Me vuelve loco como lo brinca tu mecánica, 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 se 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 vuelve loco como lo brinca tu mecán ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Belleza es ese sueño! Y tú me despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y me mete un helicil En sus motores Salgo la disfarida ¡Por el vivo la chica! Chequea como se menea ¡Uh, uh, uh, uh! Chequea como se menea ¡Uh, uh, uh, uh! Chequea como se menea Tiene algo de robot De esa táctica Me ha encontrado la batería Sistémica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos De la mujer piónica Si son fallas Que encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo lumen De la noche andaba perdía Su sistema sedutivo calentándose Mientras que son fracos Está asintiéndose Son ruidos corporales Deportándose Robótica en la pista Está luciéndose Salió en el disco a bailar Un animal ritual ¡Chile! Chequea como se menea ¡Uh, uh, uh! Chequea como se menea ¡Uh, uh, uh! Chequea como se menea Y es ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo breve Que estoy haciendo Una sacudida A mi salida ¡La cima de un beso! Como un trito suicida Su frente de energía Cautiva a mis sensores Pues sé que la controle Cuando bailes el día Tiene dentro esa chisma Que quema las historias Y vive de un elixir Que enciende sus motores Salió en el disco a bailar Un animal ritual ¡Chile! Party people en Chile Chequea como se menea Se ve esa cinturita Que por la discoteca baila Revuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla ¡Mírala! Es una diosa que camina ¡Eso solo que es el motivo! Sería pecado no adorarla ¡Oh, uh, uh! Lleva en su lengua medicina ¡Extasis! Que suministra al desarla ¡Extasis! Usa un perfume que hipotiza Y un polvo mágico que hechiza Fuma un cigarro que da risa Y una pastilla que le risa Mírala, que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila Revolta con sus amiguitas Yo que te muero por tocarla Mírala Chile, un agullo Món arriba, món arriba, món arriba, món arriba, món arriba, món arriba, món arriba Que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila Revolta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Mírala Es una máquina de sexo Que lo hace como loca Que borracha, regala besos Y me da en boca Baby, yo quiero uno de esos De sabor a chocolate Que deja loco en el proceso Mírala Cómo no se juega con el pelo Anulista Y olvidándote a tu cama Chequea cómo coge el vuelo Y va subiéndose la espalda Usa un perfume que inociza Y un bromo mágico que hechiza Puma un cigarro que da risa Y una pastilla que le eriza Mírala Que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila Revuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Mírala Se siente robótica Chile, fuerte aplauso DJ Robby con los platos Mána arriba, Mána arriba, Mána arriba Mána arriba, Mána arriba Te siente robótica El elfonato Dena, qué bien te ves Modelando Dena, qué bien te ves Cuando caminas Dena, qué bien te ves Se siente bailando Dena, qué bien te ves Sube mi adrenalina Nena que bien te ves, cuando al pasando Nena que bien te ves, te deja la esquina Nena que bien te ves, va provocando Nena que bien te ves, sé el chico de la nena Tu color si toca en el amor, Nena que bien te ves Bailaba manos en la playa y no vayó un domingo a playa Y por allá andamos quedándome Hoy dice cuerpo de sirena, cogiendo sol en la arena Con su socia bronceando, sí Le agarra fuego por la pena, no sé si se menea Ay, abro nena que bien te ves Nena que bien te ves, Nena que bien te ves Dedicado para todas las chilenas que se ven muy bien en la noche de hoy Nena que bien te ves Candelita anda buscando clientes Cabrón seguille que en una esquina la pille La rastrille, que no como aquí llevas ya todo y martille Que se hace como ella, pa' que no pelees Que sea un caballón y como potrales No quiero un sobramote que le pague los miles Y quiero a su bochote que las águiles La música es por nariz, pa' que el party se active Todo a júdalo el caribe, pa' que bailes las pibes Un, dos, tres, dos, nariz con el crime En mala vida es solo una ojo de bebé Fuma, vive, quede preso, está cabrón Y de montona se consigue Nena que bien te ves Y por ahí anda fronteando Hoy le hizo un cuerpo de sirena Corriendo sol en la arena Con sus olas rociándose Le agarra fuego por la pena Cuando sexy se menea, diablo Nena que bien te ves Nena que bien te ves Nena que bien te ves Chila una bulla Nena que bien te ves Nena que bien te ves Nena que bien te ves Gracias por ver el video.